CHERO EN 2 MINUTE HACE VIDEOS DE CUALQUIER Mierda ES UN PALO RACISTA CORRAPUTA NEGRA SIN AFO TERRORISTA Tiene un niño peruano abajo de la ca- AAAAAA JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAF Forma parte de una bando de palitos ESTE ESTE Bueno eh no se Hizo un evento de NOOOOOOO La hora de monetizar el ideal IJADEPUS He tirado un paracaidas con cuatro secuatos en una escuela para el NO LE GUSTA LA GENTE NEGRE PU PU EXPLOSION DE NEGRE TE TE ESTA PERU PERUALO DE MI Youtube se lleno de youtuber de palitos boludo Tantas plata necesitan ¿Qué pasa pelotudo? ¿Las reacciones se nos dan plata? ¿MURIÓ EL CONTENIDO ORIGINAL EN ESTA PLATAFORMA DE MIERD? Todos se copian de todos que se copian de la anterior Ya no se que más decir tu canal Si es una terrible polonga Pero mira lo que son esos números ¿Cómo? ¡Me va con una madre! ¡Já de puta! ¡Sos la reina del quilombo! ¡Hay que matar a esta plataforma llena de hijos de la mil putas! ¡Y en polongas se piensen que son! El rollo de Nancy no sirve un oso de encarga ¡Aaah! Alguna inmediatamente En caso de evacuación Atara el subleto Una compañía media no se hace responsable del dano causado en el subleto El inicio está conseguido de hacerle daño al subleto Tu hermano tiene un plazo perfecto del subleto Era cuestión de tiempo Tengo que intentar aplazarme ¡Pero no te puedes deshacer de mí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo siempre voy a estar en todos lados! ¡Guérate! ¡Conexion terminada! El expedientejiro sijudo, ha escapado El virus ha sido detectado.